¡Suscríbete al canal! Hace muy poco acabé los exámenes y tenía en mente varios vídeos para ir subiendo al canal Pero quiero que seáis vosotros los que me digáis en los comentarios qué vídeo preferís que suba próximamente Tenía en mente por ejemplo mi colección de películas de Disney, la podemos comentar O un top de películas de Dreamworks, que también es una compañía que me encanta Venga, vamos a empezar por ejemplo por esto de aquí, que me costó 3 euros en un mercadillo Y que es la trilogía de Star Wars en VHS La verdad que no tengo ni idea por cuánto venderán esto De segunda mano ahora mismo, pero a mí me costó 3 euros Bueno, esto de aquí son dos tazas, que recuerdo que cada una me costó 1 euro También tengo esta taza de Darth Vader, que me costó 1 euro en un mercadillo Este Funko de aquí recuerdo que estaba de rebajas, es del señor Lando Calrissian Y me costó 3 euros Esto de aquí es una enciclopedia de Darth Vader, que venía con el periódico Que creo que costaba la primera entrega como 2 euros o 3 Y me la pillé, porque viene todo a color, viene con imágenes Y la historia de Darth Vader Esto de aquí creo que me costó como 1 euro o 2 Y creo que es una especie de juegos De tazas, de tazos Que viene aquí con las cabezas de Darth Vader Y de Kylo Ren Este es el único juego de Playstation 2 de Star Wars que tengo Que se llama Bounty Hunter, cuyo protagonista es Django Fett, el padre de Boba Fett Bueno, esto de aquí sí que es una joya Que lo pude conseguir hace unos pocos meses en un mercadillo por 3 euros Bueno, este libro de aquí yo creo que es de las cosas más valiosas de Star Wars que tengo Lo encontré en un mercadillo por 1 euro dentro de unas cajas repletas de periódicos Pues yo dije, seguro que aquí tiene que haber algo Y me encontré este librito Que creo que lo sacó el país o no sé, en su época Ah no, es de la caja de ahorros de Barcelona Que a lo mejor sacaron muchos y tampoco es muy valioso Pero es de las cosas más antiguas de Star Wars que tengo No, es de las cosas más antiguas de Star Wars que tengo Este droide de aquí aparece en la película de Rock One En la que se ve cómo consiguen los planos de la estrella de la muerte Y que se continúa luego con la cuarta película Una nueva esperanza Todas estas figuras que veis aquí se corresponden con las figuras de un tablero de ajedrez De un juego de Star Wars El tablero no puede conseguirlo Tenemos por aquí a Han Solo, Luke Skywalker con Yoda, C-3PO y R-2 Un caza imperial, un soldado imperial, Darth Vader, Anakin, ese es Jango Fett, un ala X, Obi-Wan Y bueno, esta figura de aquí es de un guardia real del emperador Bueno, pues aquí tenemos una figura de un soldado de las nieves de la primera orden Aquí tenemos un despertador de R-2D2 Que esto se ilumina por la noche y enfoca hacia el techo de una luz Esto es una hucha de BB-8 Que si pones una combinación que tú hayas puesto previamente Pues se abre y puedes sacar el dinero Esto es un Yoda, R-2 Y bueno, aquí dentro guardé unos tazos De algunos personajes que salen en la serie de Clone Wars Como aquí tenemos a Sokatano Estas figuricas de aquí venían en bolsas De estas de plástico que no sabes lo que viene dentro Yo compré unas cuantas que creo que valían cada una como 20 céntimos Y al final me salieron todas distintas Por ejemplo, aquí tenemos a Obi-Wan de joven, Obi-Wan de mayor Han Solo Aquí tenemos un trooper que creo que es de un aviador Darth Maul, Darth Vader Este será Jango Fett, R-2D2 y Chewaka Bueno, esta nave de aquí la conseguí también en un mercadillo Que me costó un euro Y la verdad es que está guapísima Es una X-Wing En concreto la de Paul Dameron Aquí podemos ver a BB-8 Esta otra nave me costó 50 céntimos en un mercadillo Es la UT-60D Que fue desarrollada para la película de Rogue One Y destaca porque sus alas pueden ir mirando hacia atrás o para adelante Si aprietas este botón Bueno, estas figuras recuerdo que cada una me costó un euro 50 Bueno, por aquí tenemos a Luke Skywalker Y aquí a Darth Vader Que recuerdo que me costó un euro en un mercadillo Pero porque tenía el brazo roto Que se lo pegué con pegamento Y no tenía espada ráser Esto es un palillo que lo pinté con pintaguñas rojo Este peluche de C3PO me costó 50 céntimos en un mercadillo Y la verdad es que está guapísimo Esto de aquí que es la cabeza de un soldado imperial Creo que forma parte de algún juego Pero que no sé cuál es Porque creo que le faltan algunas piezas Que no sé ni cómo se abre Bueno, esto es del interior La verdad es que no sé en qué consiste todo esto Pero lo encontré por 2, 3 euros en un mercadillo Si os apetece que algún día grabe un día en mercadillos Yo comprando y yo consiguiendo gangas Me lo dejáis en los comentarios Bueno, el último peluche que tengo es este de BB8 Que me costó localizar el botón Porque el botón está aquí Que hace sonidos Bueno, esto de aquí también es una de las cosas más chulas Que tengo de Star Wars Que es un casco de un soldado clon De las guerras clon Que me costó en un mercadillo tirado de precio Y lo pillé Bueno, y por último Para acabar el vídeo No podía faltar las películas de Star Wars que tengo Que tengo las 6 primeras Que también son de mercadillos Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Aunque yo como siempre Mirad que habitación he dejado Tengo que limpiarlo ahora todo Porque no sabéis la cantidad de polvo que tenía esto Madre mía Pero bueno Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina